Estamos en comunicación con Alejandra. Hola, Alejandra, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Sí, las estoy escuchando. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a charlar hoy un poco con esto. Sabemos que mucho no te gusta salir, pero bueno, te agradecemos doblemente. Y también, bueno, Alejandra, primero la presentamos correctamente. Ella es directora asociada en el hospital Pena. Y también es especialista en clínica pediátrica y diplomada en gestión de salud. Y bueno, primero que nada te queremos expresar desde nuestro humilde lugar el agradecimiento en vos a todos y todas el personal de salud que, bueno, hace más de un año que están ahí en primera fila soportando todo esto que estamos pasando con esta pandemia mundial. Y bueno, y con una sociedad que cada vez está un poco más desaprensiva, ¿no? Hacia ustedes y hacia el prójimo en general. Yo, si me permitís, Ale, quiero leer un poquitito un comunicado que se hizo ayer, aunque sea un minuto para después a partir de eso poder charlar en ese comunicado de personal de la salud que salió ayer a Cambaya Blanca. Dice, el día de hoy se hizo público un pedido por parte del intendente Héctor Gay a la provincia de Buenos Aires, en el que se solicita la vuelta a la fase 3 para nuestra ciudad a partir del próximo martes. Lo hace mostrando números que nada tienen que ver con la realidad que se vive en nuestro distrito. Los datos de ocupación de camas volcadas en el comunicado que muestran una ciudad con el 40% de lugares disponibles no reflejan en absoluto lo que se vive dentro de los hospitales. Allí seguimos trabajando a cama caliente hace semanas, con terapias intensivas repletas y niveles de agotamiento entre el personal de salud que no pueden ser medidos por ningún parámetro. El intendente argumenta a través de distintos índices que la situación epidemiológica ha mejorado, pero evita, ya sea por olvido o conveniencia, un dato que no debemos pasar por alto. Y esto me parece importantísimo. Tan solo en los 12 días que lleva el mes de mayo fallecieron 48 vallenses. Es algo a lo que no podemos acostumbrarnos. Se trata de nuestros vecinos, amigos, familiares y no debemos perder el eje. Cada muerte por COVID es evitable y se puede prevenir el contagio. Bueno, sigue un poquitito más y lo firman. El comunicado está firmado por trabajadores de la salud, nucleados en el Foro Popular de Salud por la Justicia Social. Nada, queríamos eso como pie para poder charlar esto, ¿no? Sí, he leído el comunicado y realmente lo que impacta son los números y el análisis de los números, porque es real que para establecer las fases se utilicen datos que necesariamente tienen que ser números crudos, o sea, lo que se dice el dato duro, para obtener un dato objetivo que permita disponer o determinar si un municipio u otro está en una zona de alto, mediano o bajo riesgo, de acuerdo a esos números. De acuerdo a los números sí se presentó en la municipalidad la razón de casos y la incidencia de casos que, bueno, dan uno creo que menos de 0,8 y lo que pasa es que la tasa de casos acumulados sigue siendo alta a pesar del lento descenso que hay de los testeos positivos, digamos. Hoy, por ejemplo, han anunciado un número de 238 casos positivos, pero lamentablemente hubo desde las 8 de la mañana de ayer a las 8 de la mañana de hoy, 13 personas que han fallecido. O sea, a esos 48 que vos estás contando de los primeros días de mayo, se les suman hoy 13. Es un número altísimo. Es un número altísimo que está mostrando la realidad de lo que pasa dentro de los hospitales. Que es real que las terapias están llenas y que si hay camas disponibles es por estos fallecimientos que ocurrieron, no porque se han dado altas. Y una vez que se desocupa una cama, entra otro paciente que estaba esperando en el piso o en la guardia como está ocurriendo. O sea, se trabaja realmente a cama caliente. A veces hablamos, por lo menos acá en el programa, de la responsabilidad de los medios, de los comunicadores, a la hora de informar cualquier noticia. Me quedé pensando, me quedé helada con el número que nos diste recién, de 13. Y en esto último que dijiste, si hay camas disponibles es porque vos fallecimientos. ¿Cómo hacemos entender a la gente eso? Porque realmente a mí me dan ganas de salir a la calle y decir, ¿entienden que si hay una cama disponible es porque se murió alguien? Porque la verdad es que pareciera que nos estamos relajando, que no nos están cuidando. ¿Cómo ves vos eso? Y la información y la forma de comunicarla juega un rol importante en la pandemia. Son un actor social más dentro del sistema de salud, porque forman opinión, comunican. A veces comunican falsos datos o datos que leídos de una manera se pueden interpretar de otra, o sea, puede haber intencionalidad en los datos. La realidad que ocurre en los hospitales, repito, es un sistema de salud totalmente agotado, o sea, sus trabajadores hacen 14 meses, 15, desde aquel 19 de marzo, que no hay descanso, con una situación cada vez más crítica, porque nos estamos acercando al invierno, porque la cuarentena no es estricta, entonces están ocurriendo internaciones por lesiones, por accidentes, y obviamente todas las demás patologías que pueden presentarse también ocupan camas. Entonces es una situación realmente más crítica, o sea, el escenario es mucho más difícil que el del año anterior, si bien tenemos la gran esperanza y el gran impacto que está produciendo la vacuna. Claro. Esa sería la ventaja, pero la desventaja es esta, que se viene el invierno y que van a empezar a aparecer los cuadros respiratorios, tanto en adultos como en niños, por ejemplo, las epidemias de bronquiolitis, y eso va a producir una ocupación mayor de camas, y van a restar camas para la atención de los pacientes COVID que así lo requieran. Esto, digo, ¿no?, pensando en este pedido casi desesperado de estos trabajadores, ¿no?, en cuanto al también pedido del Intendente a cambiar de fase, ¿no?, es algo que no se entiende, que no termina de entenderse. Estamos viviendo lo más crítico, quizá, desde que empezó esta pandemia, y están solamente preocupados, bueno, por un cambio de fase, que aparte que ya sabemos que la fase 2 fue mentirosa, porque no se cumple. Esto es así, literal, lo vemos todos. Realmente, sí, es una situación realmente que nos tiene, o sea, nos dejó en medios asombrados, no lo esperábamos, porque hay una disociación entre el mensaje que se da de cuidados y el mensaje de liberemos. Si se cumplen con las restricciones, deberían controlarse, y no ha sucedido, o sea, fue una fase 2 falsa, todos los quienes vivimos en el centro podemos ver cómo la calle está en situación normal, digamos. Salvo la presencialidad en las aulas, el resto cursó normalmente. O sea que sería un pedido de algo que ya está ocurriendo. Claro. Sí, pero volverían los chicos a las escuelas también, que eso lo... Claro, eso es... Ese es un factor de presión. El tema de la escuela, claro, es un factor difícil también. Nadie duda que la presencialidad es necesaria por el tema de desarrollo cognitivo y social del niño, pero se deben establecer prioridades cuando uno tiene que gestionar. Y en este momento no es una prioridad, digamos, exclusiva. Ale, te hago una pregunta... Es muy difícil el escenario porque nadie pone en duda la situación crítica, el factor económico. Todos, o sea, la salud integral de los individuos tiene que ver con todo esto, ¿no? Una persona, un cuerpo es un cuerpo que trabaja, que lucha, que ama, que tiene que alimentarse bien, que tiene que tener una vivienda digna, todo eso es salud, que tiene que educarse dignamente, todo eso corresponde al derecho a la salud y obviamente es muy difícil contemplar todos estos objetivos, digamos. Te hago una pregunta, Ale, hace un ratito mencionabas este asunto del agotamiento del personal de salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza, me imagino también. Cuando hablamos de agotamiento, una puede pensar mucho en el agotamiento, sobre todo físico, por lo que conlleva llevar las guardias que llevan esos trabajadores. Además de eso, ¿qué implica el agotamiento del personal de salud en este sentido que vos decías recién que un cuerpo no es solamente un cuerpo físico? Es que estamos desde hace un año y medio, la vida nuestra pasa por la pandemia y por dejar de hacer un montón de cosas que uno tiene ganas igual que el resto de la población. O sea, ¿quién no quiere encontrarse con los amigos, ir a visitar a los familiares, tener vacaciones, poder disfrutar de cosas que ahora no se pueden? Todo eso desgasta y desgasta también el ver que gran parte de la sociedad, porque no son todos, no han entendido esta situación y piensan, sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, se enfermerán los que se tengan que enfermar y bueno, se morirá el que se tiene que morir. Tremendo. Ale, como para ir cerrando, hablábamos del tema de las vacunas, ¿no? Que es lo único que nos mantiene, digamos, ahí con esa lucecita de esperanza de en cuanto que eso es lo que va a ir bajando un poco esta situación tremenda que estamos pasando. ¿Cuándo pensás que vamos a estar, digamos, así como decir, bueno, la vacuna ya hizo efecto en la mayoría de la población? ¿Cuándo vamos a estar todos vacunados? Bueno, eso es un problema aparte también, el cómo gestionar y conseguir más dosis de vacunas. Esto es un problema mundial, es un problema de fabricación, producción, distribución. Yo creo que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia muestran que están a la altura de las circunstancias tratando de negociar y distribuir la mayor cantidad de vacunas posibles. El programa Vacunate de la provincia de Buenos Aires ha sido un éxito porque ha logrado impactar, digamos, en la población. Fíjense que de la cantidad de personas internadas graves y fallecidas, lamentablemente son en su mayoría personas que no tenían ni una dosis de vacunas y ha cambiado incluso la edad de internación, siendo en general las personas que no tienen porque todavía no le han correspondido la dosis. Bahía Blanca está cerca ya de alcanzar el objetivo de los mayores de 60 años y va a empezar a vacunar los menores con factores de riesgo, discapacidad y todo lo demás. O sea, las tratativas de negociación de las vacunas deben ser en todo el mundo el mismo problema. Lo importante es que esta pandemia también, si bien alteró la agenda del Ministerio de Salud y yo creo que de todos los gobiernos, fue un escenario como para mostrar lo que significa tener un Estado presente. Porque en cuanto a la gestión hospitalaria, nosotros teníamos antes de empezar la pandemia nueve camas solamente de terapia intensiva, hoy llegamos a las 19 con posibilidad de emplear más. Si bien una cama puesta, completa, con monitor, respirador y todas las bombas que quieras, no es nada si no tenemos personal entrenado. Y formar un médico terapista lleva años y en Bahía Blanca los terapistas son los mismos de hace años y son finitos. Eso es un límite muy grande. Pero después ha estado presente en la cantidad de insumos necesarios. Fíjense que cuando faltaban medicamentos para la sedo de analgesia, también gestionaron la compra en otros países, hicieron que la compra centralizada limitara un poco el juego este del mercado con el asunto de precios, lo mismo que con los barbijos y todos los elementos de equipos de protección personal. Lo mismo que con el tema de oxígeno, ha puesto plantas generadores de oxígeno en la provincia. Y bueno, creo que esto muestra el estado presente, que es algo muy bueno, y las vacunas. Obviamente. Bueno, Ale, se nos terminó el tiempito. Te agradecemos muchísimo y bueno, nada, eso, volvemos a agradecer doblemente por la nota y por todo lo que están haciendo allí. Muchas gracias a ustedes y yo agradezco a todo el personal de salud que realmente es lo que hace que el Hospital Pena funcione y guarde esa mística y esa energía, porque realmente es invaluable lo que tenemos, el personal es lo mejor que tenemos. Sin duda. Gracias, Ale. Un besote. Un besote grande. Adiós. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a la doctora Alejandra Herb, directora asociada del Hospital Pena, que, bueno, que pudimos charlar un poquito sobre... Que nos tiró datos duros, pero también sobre el final, bueno, esta esperanza, ¿no? Tenemos el plan de vacunación que está siendo muy efectivo y muy exitoso, y también eso lo tenemos que comunicar y lo tenemos que hacer ver porque se está llegando al objetivo, como dijo Ale, y bueno, tenemos que celebrar eso.